sigue el escándalo de los vuelos desde asturias a madrid en este caso no hay billetes son carísimos etcétera es un fenómeno que se repite o otras veces es el aeropuerto que la niebla que hay que poner otro sistema incluso hace cuatro años o por ahí llegaron plantearse a recortar la pista es el colmo recortar la pista el aeropuerto en su día pues estaba en el aire hay un sitio estupendo y lo largaron a donde está ahora que sin autopista pues ya me dirán era como no tener el aeropuerto decían que no es que había mucha niebla pues anda que no hay niebla al lado del mar y que no hay niebla en otros muchísimos aeropuertos es un boicot sistemático y habría que ver por qué es como es un boicot al al ave sistemático el año 82 cuando llegó el sol ya estaba raboio ya tenía el laberente de pajares enterita diseñada y hasta ahora 82 92 todos 12 y va para 22 40 años después bueno evidentemente un boicot sistemático que hay que aclarar pero nadie lo aclara porque yo creo que está más o menos todo el mundo en abajo en este sentido además tiene gracia porque porque los empresarios provisto quieren que el viaje sea a frankfurt que es bueno si son si los necesitan los empresarios que pongan una línea a frankfurt claro son empresarios qué es eso de que una línea pongo a ustedes en todo caso las líneas las ponen otros empresarios y sabrán lo que ponen ponen las líneas en función de las facilidades que tienen incluso subvenciones se considera estratégico creo que sí etcétera pero pedir porque a los empresarios es bien bien frankfurt y a las y a los cocineros es bien bien no sé qué ya los que sea abogados es bien o lo que sea esta sector realización ya es cómica no insisto ya que son empresarios que pongan una línea bueno sigue el boicot insisto sigue el boicot seguirá hasta que hasta que se destape bueno hasta que se destape a ver que se atreve a destapar